...corrupta y vulgar canción. ¿Será que somos o no? No es cierto lo que dicen del país, que es un país de ladrones, que somos nipómanos del robo, estos son interrumores, nuestro país lo que es es, cleptómano, cleptómano, nuestro país es cleptómano, 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 nuestro país es cleptómano. Mano, en el consejo y en la alcaldía, roban de noche, roban de día, en la alcaldía y en el consejo, el que no roba es un pendejo, en la asamblea y la gobernación, el que no roba es un huevón, en el senado y en el congreso, para robarlo tienen grueso, en consulados y en embajadas también sacan sus tajadas, libro prestado, libro robado, cheque pagado, chimbo entregado, contrato hablado, cliente tumbado, ventas alfiao, chuchoso quebrado, si eres honrado, estás cagao. No es cierto lo que dicen de nosotros, en noticias y canciones, que ni para robar servimos, si somos unos aviones, aquí lo que somos es, cleptómanos, cleptómanos, aquí somos es, cleptómanos, 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 aquí somos es. Los niños siempre me preguntan, ¿qué es cleptómano? Yo le digo, es el que roba, pero no lo meten a la cárcel, porque dicen que es una enfermedad, que aquí hay acida. Cleptómanos, aquí no es que robemos mucho, somos expertos en serrucho, cuando la causa está perdida, se nos ocurre una mordida, si la pobreza es casi porno, aceptamos un soborno, desde el estadio hasta las iglesias, se mueve el tráfico de influencias, si donde están no estás en la rosca, te están robando, póngase mosca, si sin papeles andas por ahí, no es empanada, pero échale ají, libro, prestado, libro, robado, cheque, pagado, chimbo, entregado, contrato, hablado, cliente, tumbado, peta, salteado, chuzo, quebrado, si eres honrado, estás cagao. Podemos hacer el coro de Chanchullo si quieren, a la una, a las dos, a las tres. Chanchullo si quieren, con pistola te bajan del carro, si no te paras en un semáforo, también con pistola te bajan del carro, si vas al centro muy adornado, a casa vuelves desvalijao, si estás tan rica que se te nota, a casa vuelves pero en pelota, libro, prestado, libro, robado, cheque, pagado, chimbo, entregado, contrato, hablado, cliente, tumbado, peta, salteado, chuzo, quebrado, si eres confiado, estás cagao. A la una, a las dos, a las tres. Chanchullo si quieren, chuchullo si quieren, eso es pura mala prensa, si este es un país muy bello. Yo sé que algunas entidades privadas oficiales han cogido ese corito ya, cuando hacen una es que se miran y hacen chanchu, chuchuchuchuchuchuchu, y hay unos que roban legalmente, constitucionalmente, eso es pura mala prensa, si este es un país muy bello, y todos somos muy atentos, cuando el oro hace destello, y todos somos muy bello.